Hacer. Hacer que nuestras tierras produzcan, que nuestros lugares turísticos sean visitados, que nuestras riquezas queden en la provincia, que se valore el esfuerzo de la gente, que los obreros construyan, que los jóvenes estudien. Nos conocemos hace tiempo. Sabemos que si trabajamos juntos, haciendo bien las cosas, le vamos a hacer bien a nuestra querida provincia. Hacer bien. Mario Danévez Gobernador. Chubut Somos Todos. Hacer bien es trabajar cada día con la satisfacción de que tu familia va a estar mejor. Hacer bien es hacer que nuestras tierras produzcan, defender nuestra cultura y que nuestros lugares turísticos sean visitados. Hacer bien es generar trabajo, vivienda, obra pública, educación y deporte. Gaiman es único, por su gente, un pueblo con cultura y trabajador. Nos conocemos hace tiempo y sabemos que si trabajamos juntos, haciendo bien las cosas, le vamos a hacer bien a Gaiman. Hacer bien. Mario Danévez Gobernador. Ariano García Intendente. Chubut Somos Todos. Chubut Somos Todos.